aquí estamos con el payaso de siempre es un maida oso me gusta pelear por eso que se le dan la tabana a los muchachos como esto hay que darle sus patas como los chivos para que se esté quieto se quede tranquilo y quieto aquí es una casa y es una villa que es una piscina no hay cual en nueva york los cuatro están haciendo una máquina de oro él no quiere que lo graben para que el papá no lo vea y aparecen en youtube le van a dar una perla a él no le gusta que lo graben porque es muy feo tú te ves bien ahí es que tiene que estar en ese cubo de basura porque es una basura caipetoso llamarle a la policía pero que llamarle a la policía cebollín qué está pasando es que me está pasando aquí tú estás cuando echas agua pollo, yo me compro el pollo pollo? tú estás feo si vas a comer pollo eso es pollo, pues dame mi cuarto y yo me compro mi pollo ¿qué cuarto? ¿qué cuarto? ¿qué cuarto? él quiere el cuarto porque yo lo estoy grabando quiere el cuarto, está bien tú no has trabajado no tú no has trabajado yo me he visto como al lado de mis picos ya son así ahora vamos a comer pastelito ya